Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues así es, conocimos una historia de vida de Gloria Polo, una mujer que hace 20 años fue impactada por un rayo que casi le cobra la vida. Precisamente nosotros nos encontramos en estos momentos con ella. Señora Gloria, buenas noches y gracias por acompañarnos en El Tiempo Televisión. Quisiéramos que nos comente un poco cómo fue su experiencia, cuáles fueron las afectaciones que le generó este rayo. Buenas noches a todos. Bueno, esto fue el 5 de mayo del 95 en la Universidad Nacional, cuando con un sobrino hacíamos una especialización, debíamos recoger unos libros, llovía muchísimo, nos cae el rayo y mi sobrino, ambos quedamos sin vida en paro cardíaco. El rayo me entra en el brazo, quita todo el brazo, la carne de mi brazo, explota mis uñas, quita la carne de mis senos, destapa mis costillas, quema mi vientre, pero mis piernas quedaron como un carbón. El rayo salió en el pie derecho. Mis órganos internos todos se afectaron. El hígado tuvo necrosis hepática, mis riñones, después de que me hacen la reanimación cardíaca, mis riñones van a gasturinario del 5%, no funcionan más. Tuve un derrame pleural y este edema pulmonar no me permitía después de las cirugías respirar por mí misma. También mi corazón quedó en paro cardíaco, tuve necrosis hepática, mis ovarios quedaron textualmente, palabra del médico, como uvas pasas. Todos mis órganos internos se quemaron. Lo más grave de la quemadura de un rayo es la afectación sistémica de sus órganos internos. Cuando a mí me cae el rayo, quedó sin vida, luego nos levantan, nos llevan a la enfermería, hacen la reanimación cardíaca, mi sobrino muere. Yo después de la reanimación cardíaca, gracias a Dios vuelvo a la vida, me llevan a la clínica San Pedro, inician el raspado de todos mis tejidos quemados, estaba desfiguradísima. Yo era un poco más alta antes del rayo. Cuando empiezan el proceso de las debridaciones de las cirugías, mis órganos internos se colapsan, entro en coma profundo, estoy agonizando y duro tres días en coma profundo, monstruosa, mis órganos internos totalmente colapsados. Pero milagrosamente de la mano de Dios, él al tercer día me devuelve. Cuando me devuelve, funcionan mis órganos internos, elimino los líquidos retenidos y duró un proceso dolorosísimo, largo en la clínica, en San Pedro Claver, en el pabellón de quemados, en el quinto piso, muy doloroso, muy doloroso. Pensaron en cortar mis piernas también porque estaban muy quemadas, pero para la gloria de Dios y por la mano de él, aquí estoy. Señora Gloria, muchísimas gracias por compartir su historia con nosotros. Dios les bendiga a todos. Muy bien, pues son las palabras de la señora Gloria Polo, quien afortunadamente se salvó luego de haber sido impactada por un rayo cuando iba en compañía también de su esposo y de su primo, quien falleció. Por lo pronto es la información que registramos desde este punto de la ciudad. Erika Vallejo, Noticias del Tiempo, porque usted elige quién le cuenta las noticias. Gracias.